Desde hace unos días me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo. Voy a estar cuidándome y pues alejada unos días más hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien.